Gobierno del Estado, generando bienestar. Como resultado de una mesa de diálogo entre pobladores de San Pablo, Villa de Mitla y funcionarios del Gobierno del Estado, a las 5.37 horas de este jueves se logró la liberación de los cinco profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de autoridades municipales de este ayuntamiento. El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, hizo un llamado a las partes en conflicto a resolver sus divergencias por la vía del diálogo en bien de la educación de la niñez oaxaqueña. Todos los sectores de la población, en que el magisterio oaxaqueño, los tres niveles de gobierno, seguimos un pacto, un pacto que termine con las diferencias y que sea precisamente la educación lo que significa a todos los oaxaqueños. Subiremos las diferencias que tanto daño han hecho y nos sumemos por una cosa que nos conviene a todos, la educación por el bien de todos los niños, de toda la juventud oaxaqueña. Señaló que el gobierno de Gavino Cue tiene un compromiso indeclinable con la legalidad y la defensa de los derechos humanos y por lo mismo, frente a este conflicto ha privilegiado la conciliación de intereses, dejando de lado el uso de la fuerza. El procurador general de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, Manuel Antonio Iturribarria Borlaños, también encabezaron este encuentro gubernamental. Gobierno del Estado, generando bienestar.